hola y bienvenidos de nuevo a otro vídeo en mi canal creo que voy a dejar los tamales por una torta de bacalao ahorita estamos en el zócalo en la ciudad de méxico fíjense que no habíamos venido bueno si reforma ya casi vamos al zócalo en la ciudad de méxico pero o sea todo este mes de diciembre no habíamos venido como para estos rumbos a ver si a ver que yo ve que habían puesto para la navidad sé que en ciudad de méxico se ponen como diferentes cosas durante estas épocas pero no habíamos venido así es que hoy vamos a explorar a ver a ver qué onda como se siente la navidad lo que yo te decía es de que de este lado usualmente ponen como puestecitos o se pone santa claus los reyes magos y los niños y la gente se pueden sacar fotos sí pero esta vez no están no sé porque no sé si porque estén ahora en el zócalo pero estamos ahorita vamos a ver a ver qué tal sé que en polanco también se ponen en santa fe en muchos lugares en ciudad de méxico se ponen como diferentes cosas para patinar en el hielo todo eso hoy vamos a explorar lo más auténtico lo más auténtico de ciudad de méxico que es el zócalo le comentaba a christy que por eso bueno le digo que la navidad pasa muy rápido si es el 24 y el 25 ya se acaba y este como que la gente se queda con ganas entonces en medio y me quedo con ganas entonces en méxico este le dicen creo el maratón guadalupe reyes porque es la el cumpleaños de la virgen creo creo corríganme si estoy mal es el cumpleaños de la virgen luego navidad y reyes magos entonces como toda una extensión de fiestas patrias y todo eso debiéramos diga hablando de reyes magos este una rosca se me antojó o sí bueno a ti te salió muñeco en la rosca de como sea de reyes no pero de donde la compramos en el tierra garat así que salió muñeco entonces tienes que hacer tamales de unos tamales a irán pero tienen que ser guaja que no 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 me van a quedar perseguimos con el debate de que se come en la navidad mi familia como saben yo ya les había contado que siempre comemos se acostumbra a comer tamales para la navidad pero irán me decía que eso no es como un mexicano bueno ya aprendimos que mucha gente si come tamales para navidad pero también mucha gente come lo que yo decía que es bacalao romeritos que por cierto acabas de probar los romeritos me encantaron los romeritos ya se me antojaron hoy a mí también bueno hoy vamos a ir a probar una torta de bacalao en este lugar venden tortas de bacalao todo el año entonces la voy a llevar para que lo pruebe porque el bacalao no no se come o se vende todo el año verdad o sea no sé si lo de que se come todo el año se puede comer todo el año pero que no sé si lo creo que no lo ven nada el año sí 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 es lo que había escuchado a ver si no nos caemos hoy ya se me antojó ya se nos han nacido agua la boca con tanta comida pero eso es la cosa de méxico que o sea en cada estado en sí o sea es súper diferente lo que uno come se acostumbra mi familia es de jalisco y yo nací y crecí en los ángeles y siempre acostumbramos comer tamales pero ya santa claus a mí santa claus y digo ah cuánta gente siempre hay en esta calle pero es una de mis calles favoritas calle madero porque fue una de las primeras calles cuando vine la primera vez en el 2012 que vine y me impresionó tanto y obviamente pues una de las más clásicas que da el zócalo lo que más me gustó fue eso queda al zócalo las vistas los restaurantes de aquí se siente la vibra tanta gente estás caminando entre tanta gente pero es muy como ciudad de méxico no sé mucho pero entre más y más empezando más y más hambre así es que hay que encontrar el salón corona que está ahí no hay en reforma pero este es el mismo sí es el mismo sí vamos a ver ojalá si vendan las tortas usualmente aquí en salón corona he probado solamente los el cóctel de camarón que me gusta mucho bueno no como camarones pero más es como el cóctel como si fuera el cóctel de camarón pero sin cambra ya sé es como pedir algo con queso pero sin queso pero está delicioso me gusta comer mucho aquí pero se va a ser la primera vez que voy a probar una torta de bacalao bueno el bacalao se lo he probado con la familia de irán en eeuu pero nunca aquí así es que salud vamos a comer rico sabrosón y a ver qué tal bueno pues aquí está la famosísima torta de bacalao vamos a verla es pescado papa aceituna se gustan las aceitunas chilitos buenos de hecho no es también espero te guste la voy a probar por ti primero a ver que yo a ver irán dice que están aquí súper súper buenas así que también le voy a dar la primera probada que se me hizo hasta agua la boca es lo que me gusta que está como un saladito picosito como wow provecho más tan deliciosas ahora sí entiendo porque en la navidad mucha gente come como esto creo que voy a dejar los tamales con una torta de bacalao yo pedí una torta de mole verde porque en la ciudad de méxico el mole verde es clave hay muchos lugares a veces también en el metro te venden tortas de mole verde y están deliciosas se me hace agua la boca todavía no me ha acabado mi torta de bacalao ya sé que quería otra y a punto de pedir la otra nos dice el mesero que la torta de romeritos está más buena así es que ya que andamos aquí hay que aprovechar comer un poco de lo que es la navidad en ciudad de méxico y ahora comer la torta de romeritos ahora sí en una misma noche bacalao y romeritos qué tal la comida mexicana guau pero vamos a ver esta de romeritos guau qué rico a ver dijo irán que le gusta más la de bacalao yo voy a probar la de romeritos a ver qué tal está difícil creo que a mí romeritos es que a mí me gusta lo dulce como lo dulce mole me encanta al mola entonces como no sé wow oigan yo no vine a jugar el día de hoy quiero que vean esto tercera torta en como 10 minutos son chiquitas son chiquitas un poquito de mole con pollo y yo de otra de bacalao para ver a comer más al ladito al ladito dulce al ladito dulce ahora sí estamos llegando al mero merequetengue y hay muchísima gente pero bueno eso es lo que hace el ambiente miren qué bonito no oh mira son ricos wow wow no 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 Gold Grinch Esta definitivamente Un buen trabajo en la piñata Ha sido la piñata más grande que he visto en mi vida Está impresionante Lo más loco es que yo nunca he estado En Ciudad de México Para la Navidad O en sí, en México en general Desde chica solamente eran como los veranos Cosas así, pero nunca Durante estos tiempos Entonces ahorita como que quiero explorar un poco de todo Y como les digo, ya casi es la Navidad No me dio tanto tiempo Pero por lo menos aquí lo más clásico que es el centro Se siente bonito Estos árboles Son de Nochebuena ¡Gracias! 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 Me hace tan bonito O sea, estos tiempos de Navidad Pero a la misma vez como súper nostálgicos Y sé que también En estos tiempos Para mucha gente Puede ser como tiempos difíciles Por pérdidas de familia Cosas así Entonces es como un Sentimiento medio bonito Pero podría ser nostálgico O triste ¿Tú cómo te sientes en las Navidades? Tengo sentimientos encontrados A veces me siento súper a gusto De poder estar vivo Y agradecido Pero a veces pues sí me da como tristeza Porque me pongo a pensar De cuando O sea, me ha tocado Navidades Que no he estado en la mejor posición Y todo O teniendo problemas familiares Y eso Y si es como una Un tiempo Como triste Puede ser una época triste Pero Este Pues Me gusta agradecer mucho Por la comida Por la familia Y por todo lo que tenemos Exactamente Muy bien dicho, Irán Muy bien ¿Ustedes qué les parece la Navidad? ¿Les gustan estas fechas? ¿No les gustan? ¿Se las hacen bonitas? ¿Tristes? Díganme todo El chismequín En los comentarios ¿No? Ahora andamos tratando De buscar Ponche Para ahora sí Amar fuerte Estas fiestas navideñas Pero no hemos visto Un café donde vendan ponche Por favor Este día fue increíble Excepto hubo un fracaso Estábamos tratando De buscar ponche Por todos lados En el centro En diferentes partes O ya no tenían Porque se les había acabado O no tenían ya Entonces Desafortunadamente No pudimos Agarrar ponche Pero sí Fuimos a Sandbox Y compramos Unas Roscas Entonces Eso sí fue Chido Vamos a hacer un café Ahorita Y tomamos un cafecito Seguir platicando Sobre esta cosa De navidad Y todo eso La verdad El centro Me impresionó Estuvo muy chido Estuvo muy padre Vamos a disfrutar Nuestra rosca Un poco de chisme Vamos a hacer un té Un cafecito Ustedes que gustan Díganme Y ahorita se los hago Rapidito Con confianza Nuestro arbolito De navidad Con el mickey mouse Aquí estoy yo Y ando en chanclas Y vamos a preparar Un cabecito acá Ay, miren esto ¿Un poquito? Sí Listo Ahora sí estamos preparando Nuestro café Con nuestra rosca Es lo que más me gusta De estas fechas Como que un poco frías Excepto en Ciudad de México No hace tanto frío Pero ustedes tienen Como todo el vibe Cozy Toda esta onda Cafecito en casa Arbolito prendido Ya tú sabes Cosas así Me encantan Mirá Es el mejor en hacer cafés Miren cómo le queda El café aquí en casa Irán Que Starbucks Ni que nada Ah, me está conectado Con razón no salía Tiene que calentar Si era así ¿O cómo? No, pues Está calentando Es como un carro Tiene que calentar Una vez que se apaga Ya se ha apretado Y no funciona Ahora que les queremos enseñar No funciona Ya, ahora sí Ahí está Ya Ah, sí Voy a usar más el mío A ver Pero vamos a ver Siempre le queda más rico Cuando él se hace El de él Es que yo le eché miel Ay, yo no le eché endulzante Oigan, ahorita Ustedes están Literalmente parados Arriba de Un monedero O sea No, es un frasco Como un frasco Donde tengo Monedas Entonces Un frasco monedero Sí, ojalá no se me vayan a caer Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro Fue un caos encontrar estas roscas de reyes Porque estuvimos pasando A muchísimos lugares Pasamos a Sambors Ese es de nuez, creo Está bueno Pero bueno ¿Qué te pareció la torta? Bueno, la comida me encantó Las tortas Deliciosas 10 de 10 Ahora entiendo El punto de Irán Que su familia hacen Que bacalao Que todo esto O sea, sí es como Más como un arte, ¿no? Como un Ajá O sea, siento que Bueno, hacer tamales También lleva mucho tiempo Pero hacer este tipo de comida Siento que es más elaborado Y más delicioso Que un tamale No, y aparte como O sea, dependiendo De dónde creces en México O dónde es tu familia Son diferentes costumbres Y siento que Cuando tienes una costumbre Ajá ¿Cómo se dice? You're more attached to it Sí Estás menos apegado Sí Sí Entonces siento que eso Eso pasa Pero sí entiendo la O sea, está riquísima la comida Ajá Y lo que yo les estaba platicando Irán Es que Esta es como mi primera navidad Sin mi familia O sea, usualmente Nos la pasamos los dos En Los Ángeles Con nuestras familias Ajá Tienen que comprarle A la otra gente Y a veces lo único Que uno quiere Es estar tranquilo Sí Entonces se hace mucho caos De que Ay, ¿qué le vamos a regalar A fulanito? Sí A bla, 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 bla Entonces No sé Hay que fluir más Y yo irán Y yo irán casi usualmente No nos compro Tiene muchas alergias Irán ¿Por qué? Te dijeron ahí Que porque hizo erupción El Popocatépetl Y soltó muchas cenizas En la ciudad Ajá Entonces tiene muchas alergias Pero bueno Ah, sí Hablamos mucho No Yo irán Por ejemplo Usualmente no nos compramos Como que regalos Para cumpleaños O navidad O cosas así Somos más como de experiencias Y siento que eso es Muy importante Porque siento que cuando Uno tiene 80, 90 años You're on your deathbed O sea, literalmente Estás ya en tu cama Para dormir Para morir Para dormir Dije Para morir Sí, para morir No te vas a acordar De lo material Y siento que yo No soy una persona Él nada más anda aquí Disfrutando su pan Velo, velo Bien feliz O sea, estamos más enfocados En crear memorias Que Comida y memorias La neta, comida ¿Estás bien? Sí ¿Quieres respirar un momento? Estamos más enfocados En crear memorias Y ¿Cómo se llama? Experiencias Experiencias Sí A algo físico Lo físico pasa de moda rápido No lo físico Lo material Material, material Perfecto Mételo aquí por favor Ok No me cabe A ver, espérame Voy a meter mi rosca A su café Está bueno Mmm Bueno Ok, pero Felices fiestas Felices fiestas Feliz Navidad Vamos a cocinar Romeritos Va a ser la primera vez Que cocino eso A ver cómo Cómo nos queda Nos va a quedar bueno O sea El mole Sí, pero jamás he hecho mole tampoco ¿Qué más? A ver nos quede bueno Pero Bueno, tú quería Cris si quería curry Romeritos Bacalao No sé qué tanta cosa Yo lo que le decía a ella Es mejor Hay que comprarlo Y nos evitamos El El estar Cocinando Y todo eso Los romeritos Sí hay que cocinarlos Pero El bacalao Lo podemos comprar Donde fuimos hoy Y el ponche No sé ¿Dónde venden ponche? Díganos Porque no encontramos ponche Ajá Ponche Ponche Bueno Pues ya Nos vamos a Relajar un ratito Ver una película Me hubiera encantado Traerlos ustedes conmigo El 25 Pero como les digo Queremos tener una Navidad tranquila ¿Sabes? Va a ser nuestra primera Navidad Sin nuestras familias Y Queremos pasarle aquí tranquilos En pijamas Viendo películas Música Comiendo Pero bueno Nosotros vamos a seguir aquí Disfrutando nuestro pan Espero hayan disfrutado Su día Con nosotros Ajá Gracias por venir con nosotros Eh El centro está Llenísimo de gente Ajá Si vayan Si van a ir Vayan Preparados Bueno Bueno Ay Buenas noches Bueno Creo que mañana Vamos a ir a Polanco Porque nos dijeron Nos estaban contando Muchas personas Hoy ahí en el centro Que también se pone muy bonito Vamos a ver que onda El parque Lincoln Y Palacio de Hierro Y todo eso Entonces vamos a ver que onda Como les digo Como es mi primera Navidad Aquí en México Quiero como que ver todo Que en Santa Fe También se pone bonito Los mercados Todo eso Pero Sí Hoy ya les dimos Una probadita De lo que es aquí Ciudad México Navidad Y ahora nada más Si quiero comer su pan Ok ya los vamos a dejar ir Este Te ves muy guapo Hoy Gracias Salud Ok No ya Ya estamos en un desmadre Buena vibra Para todos Irán yo no puedo hablar Yo me voy a despedir por él Yo me voy a tener que despedir por él Ok Pero ya Cuídense Buenas noches Buenas noches Gracias Parapel o tijeras Bye Adiós